El día de hoy, como comentaba hace un momento, vamos a hablar sobre qué es MongoDB Stitch en particular. Y esto nos va a servir, digamos, como una base para el workshop que nosotros daremos también como parte del evento de Data Day en este año. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El objetivo, digamos, es tener esta visión general. Como ya había comentado Luis, mi nombre es Alejandro Mancilla. Aquí están mis datos. Este es mi correo electrónico de MongoDB. Y entonces, esta es la agenda que nosotros tenemos en principio. Sí, esperemos poder cubrir todos estos puntos de manera completa. Las necesidades de las aplicaciones modernas. ¿Qué es MongoDB Stitch? ¿Cuáles son estas capacidades con las que cuenta? Obviamente, algunos de los beneficios que nosotros hemos visto o que incluso nuestros clientes nos han dicho que han tenido con el uso de esta plataforma. Adicionalmente, también comentaremos algunos casos de uso potenciales donde ustedes podrían utilizar MongoDB Stitch. Y finalmente, los siguientes pasos. ¿Ok? Nada más para confirmar si me siguen. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún problema en el audio? ¿No? Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuáles son estas necesidades de las aplicaciones modernas de las que mencionamos? ¿O por qué, digamos, estas necesidades de las aplicaciones modernas? ¿En qué han cambiado a lo que normalmente conocemos o a lo que normalmente se utiliza en otros lugares? Primero, podemos hablar que las necesidades de las aplicaciones modernas comienzan, en términos generales, con una buena idea. Es decir, lo que tú necesitas es tener esta capacidad para poder probar de manera ágil y rápida esta idea que puedes empezar, digamos, como un prototipo funcional, como un startup que tiene una necesidad puntual. Y obviamente, como algún también mecanismo para poder experimentar y conocer este MongoDB Stitch. Adicional a esto, lo que necesitamos, digamos, en términos generales, pues, es tener, ofrecer mecanismos o tener mecanismos para trabajar fácilmente con los datos. Dado que este webinar forma parte justamente de esto, del camino hacia el Data Day, pues, necesitamos tener la capacidad para poder, digamos, enfocar, o yo supondría que ustedes tienen la necesidad de utilizar los datos de una manera ágil y rápida. En ese sentido, es una necesidad puntual que nos encontramos. Y otro de los retos con que te encuentras típicamente con las aplicaciones modernas es que en ocasiones, ¿sí? Para poder empezar a crear o para poder empezar a desarrollar tu aplicación, de repente necesitas una serie de requisitos adicionales que están ajenos, digamos, al alcance de tus capacidades como desarrollador de estas aplicaciones. Muchas veces tienes que ver, estás detenido por temas de infraestructura, muchas veces estás definido por el tema de acceso o permisos o la configuración adecuada y correcta de la base de datos. Otro elemento importante en las aplicaciones modernas tiene que ver con la integración de servicios claves, ¿sí? Es indudable que en la actualidad muchas de las aplicaciones hacen uso de servicios de terceros, ¿sí? Ya sea para poder autenticarse en la aplicación, muchas veces a través de servicios de autenticación de terceros, como podría ser a través de Google o Facebook. De igual manera, servicios que me permitan, por ejemplo, a lo mejor enviar notificaciones, enviar correos, etcétera, ¿sí? Que son parte, digamos, de la funcionalidad de una aplicación, pero no son el core de la misma. Y otra de las necesidades que también existen en las aplicaciones es justamente la necesidad de poder escalar dinámicamente, ¿sí? Este es un reto real que muchas aplicaciones se enfrentan, porque no es lo mismo empezar quizás con unos 50, 100, 500 usuarios de mi aplicación y potencialmente entrar en la escala de los miles o eventualmente en la escala de los millones. Y si no tenemos esta capacidad para poder escalar ágilmente, entonces nos enfrentamos a retos diferentes a los que nuestra aplicación en realidad necesita. En ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ofrece MongoDB Stitch para nosotros, sí? Lo que nos ofrece, sí, justamente son estas capacidades, ¿sí? ¿Qué es, primero? MongoDB Stitch es la plataforma serverless de MongoDB, ¿sí? Eso significa que es el mecanismo que nosotros ofrecemos para poder agilizar el desarrollo de aplicaciones con un acceso simple y seguro a los datos, ¿sí? De tal manera que nos va a permitir adicionalmente integrar servicios de terceros para desarrollar menos líneas de código y obviamente minimizar el esfuerzo para gestionar la infraestructura que nosotros tenemos. En términos generales, eso es Stitch, ¿sí? Y de esto abundaremos más adelante. Uno de los temas importantes cuando hablamos de una plataforma serverless, muchas veces, sobre todo para la gente que es nueva en esta terminología, es entender, digamos, ¿qué es esto de serverless, no? En términos generales, nosotros podemos decir que serverless es una evolución, ¿sí? Que se está ofreciendo a través de tecnología para poder ofrecer infraestructura de una manera más ágil y de una forma administrada. En ese sentido, Stitch lo que representa es la siguiente etapa en términos de evolución de este mecanismo, de tal manera que no solamente nos va a proveer la infraestructura, sino además nos va a proveer, ¿sí? Mecanismos que nos van a facilitar la construcción de aplicaciones, ya sea a través de funciones, ya sea a través de servicios de terceros, ya sea a través de acceso a los datos, ¿sí? Y todo esto mediante mecanismos seguros de controles de acceso a la aplicación. Si nosotros observamos en términos generales cuáles son las tareas que originalmente se involucran cuando nosotros queremos sacar a producción una aplicación, pues tenemos varios retos, ¿no? Que tienen que ir desde la infraestructura, obviamente una capa de almacenamiento, una base de datos, capacidades adicionales de operación, ¿sí? Para gestionar el sistema operativo, la escalabilidad, la seguridad, los respaldos, etc. Adicionalmente, pues también necesitamos infraestructura donde vamos a correr nuestra aplicación, capacidades o mecanismos que nos permitan integrarnos con estos servicios y finalmente añadir, digamos, código de la aplicación con el valor agregado, con el valor funcional, digamos, de nuestro negocio. Hace tres años aproximadamente, MongoDB ofreció por primera vez MongoDB Atlas, que es nuestro servicio de base de datos administrados en la nube, ¿sí? Y justamente MongoDB Atlas lo que ofrece es la capacidad para poder cubrir estas tres capas que nosotros observamos aquí señaladas, como la capa de almacenamiento, de base de datos y de la gestión, ¿sí? Adicional a eso, justamente Stitch lo que nos ofrece ahora es la capacidad de poder cubrir estas otras dos capas adicionales en términos de los requerimientos de infraestructura de la aplicación y la capacidad de poder tener los controles de acceso a los datos e integración de servicios, ¿sí? En un entorno totalmente gestionado, ¿sí? Con esta capacidad de tener no solamente los servicios y los datos en alta disponibilidad, sino también en ambos casos tener la posibilidad de escalar elásticamente. Y obviamente todo esto en un entorno seguro. Esto nos deja justamente el reto fundamental o principal, ¿sí? Que debe ser realizar el código de la aplicación con el valor agregado específico para las necesidades de nuestro negocio, de nuestro startup o de nuestro prototipo funcional. A partir de aquí, ¿sí? Lo que vamos a mencionar ahora, ¿sí? A continuación son estas capacidades que ofrece MongoDB's Teach como servicio, como plataforma serverless de MongoDB. Lo que observamos aquí es un resumen de estas capacidades que abundaremos más adelante en cada una de ellas, ¿sí? Por un lado, lo que nos ofrece MongoDB's Teach como una capacidad fundamental es el acceso a la funcionalidad completa de MongoDB, la base de datos. Es decir, nos vamos a tener toda la capacidad, la potencia, la escalabilidad, el acceso a datos, ¿sí? Por otro lado, también Stitch lo que nos va a ofrecer es controles declarativos de acceso a datos, de tal manera que definiendo ciertas reglas JSON, ¿sí? Nosotros podamos describir permisos específicos a campos, ¿sí? De nuestro documento, tanto para lectura como para escritura. Incluso, no solamente a nivel de rol, sino también a nivel de usuario, si eso fuera necesario. Por otro lado, la integración de servicios. Son servicios, digamos, de terceros, donde MongoDB's Teach ya ofrece la interfaz de manera directa a ellos y prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es configurar los accesos a estos servicios para poder hacer uso de ellos. Adicional a estos servicios integrados, nosotros también vamos a poder ver de qué otra forma vamos a poder añadir servicios, no solamente de terceros, sino probablemente servicios que nosotros mismos tengamos en nuestras aplicaciones actuales y que queramos reutilizar dentro de una nueva aplicación. Adicional a esto, obviamente un componente importante en la capacidad de construir aplicaciones modernas que ofrece MongoDB's Teach es justamente esta capacidad de poder crear pipelines, ¿sí? de servicios, de tal manera que nosotros podamos orquestar la invocación, ¿sí? de estos servicios a través del API de Stitch o a través de estos hooks o funciones que nosotros vamos a platicar más adelante. Otra capacidad fundamental de MongoDB's Teach tiene que ver con la exposición de esta funcionalidad que nosotros tenemos, ¿sí? a nivel de la capa visual. Es decir, directamente nuestro cliente, ya sea un cliente web o un cliente móvil a través de JavaScript o incluso de Android o iOS. De esta manera, lo que nosotros ofrecemos es un API nativo de tal manera que esta misma funcionalidad no la vamos a tener que reescribir, ¿sí? más de una vez para poder utilizarla en estos diferentes clientes que nosotros podamos tener. Y finalmente, ¿sí? Como complemento de todo esto, pues es la capacidad de poder integrar datos de otras aplicaciones que ya tienen existentes en el ecosistema y que nosotros podamos justamente exponer esta porción de datos directamente a las nuevas aplicaciones que se necesiten. Obviamente, todo esto en un entorno seguro, robusto y escalable. Cuando hablamos de esta capacidad de MongoDB completo, pues obviamente estamos hablando de las capacidades completas de MongoDB como base de datos, ¿sí? Obviamente, todas las operaciones CRUD que nosotros tenemos acceso. Obviamente, las capacidades para poder hacer índices, ¿sí? Secundarios, índices parciales, índices geospaciales, etc. La capacidad en términos de poder escalar vertical y horizontalmente, ¿sí? Eso también es posible utilizando la tecnología y utilizando el servicio administrado de MongoDB Atlas. Obviamente, también vamos a conservar los métodos tradicionales de acceso. Si ustedes quieren acceder a la base a través del shell de MongoDB, se va a poder hacer. Si ustedes quieren acceder a la base de datos a través de Compass, que es nuestra interfaz visual para poder interactuar con los datos en la base de datos, también lo van a poder hacer. O a través, justamente, de los mecanismos de API que existen entre Stitch y MongoDB. MongoDB Atlas, ¿sí? En particular, ya está disponible en estas tres nubes, en AWS, en Azure y GCP. Y Stitch, en particular, en este momento, solo está disponible en AWS, pero a lo largo de este año se van a agregar otros proveedores de nube donde vamos a también ofrecer este mismo servicio. Cuando hablamos de controles declarativos, ¿a qué nos referimos? Justamente son estos controles finos de acceso a los datos. Es decir, yo voy a poder tener visibilidad no solamente de las colecciones o a nivel de conjuntos de documentos o de filtros de documentos que yo pueda hacer, sino incluso a nivel de campo dentro de cada uno de los diferentes documentos que forman parte de una colección. ¿Sí? Esto, como se indica aquí, nos permite asociar estas autorizaciones no solo a la aplicación, que esos son permisos adicionales, sino también a los usuarios que están accediendo a esta aplicación. Por lo tanto, esto lo podemos asociar directamente al ID del usuario final o a un grupo de roles que nosotros tenemos definidos también. Estas reglas, en particular, se definen a través de esta anotación de JavaScript, que es la anotación JSON, que es una anotación, en términos generales, una anotación donde no solamente MongoDB almacena la información basada en este formato, sino también Stitch y muchas veces las aplicaciones móviles o las aplicaciones web utilizan y comparten información a través de este mismo mecanismo. Cuando hablamos de integración de servicios, ¿qué tipo de servicios son estos que nos ofrece Stitch? Justamente, nos ofrece actualmente la integración del mecanismo de autenticación, digamos, estos mecanismos llamados o Out a través de Facebook y a través de Google. Los vas a poder actualizar de manera diferente. Perdón, lo vas a poder utilizar de manera directa con MongoDB Stitch. Una característica diferente a como lo harías tú es que MongoDB Stitch se encarga, ¿sí? Y esto es una característica importante de poder actualizar la interfaz, ¿sí? del API que tú tuvieras de autenticación entre tu aplicación y estos mecanismos que ofrece Facebook o Google. De tal manera que si ellos, ¿sí? cambian ese API, para ti va a ser transparente y MongoDB Stitch te va a actualizar, digamos, ese mecanismo de manera transparente para tu aplicación. Adicional a esto, pues, existen servicios de terceros como podría ser Twilio, digamos, que es un servicio de mensajería tipo mensajería móvil, digamos, donde tú puedes tener un teléfono móvil virtual y a partir de ahí poder hacer esta interacción y mensaje de, perdón, envío de mensajes a través de dispositivos móviles. Existe una gama bastante amplia de servicios de AWS, de Google o incluso, pues, el acceso a la funcionalidad que te ofrece MongoDB Atlas a través de su API, ¿sí? En el caso que tú ya tengas servicios o que no sean servicios que tengamos ya de manera directa una integración, nosotros podemos exponer capacidades a través de webhooks o conexiones directas seguras con HTTP para poder utilizar estos servicios de manera directa e integrarlos al conjunto de servicios que vas a utilizar dentro de tu aplicación. Como les mencionaba, anteriormente, los pipelines de servicios es una capacidad fundamental, ¿sí? De tal manera que esta es la que nos va a permitir crear estos micro flujos de trabajo, ¿sí? O de flujos de comunicación entre los diferentes servicios para poder ya sea compartir datos entre ellos o poder invocarlos como resultado de una acción que se haya ejecutado entre ellos, ¿sí? Esta funcionalidad, digamos, también la puedes extender con código JavaScript hecho directamente por ustedes sobre la plataforma y a esto nosotros les denominamos las Stitch Functions, ¿sí? Que nos van a permitir justamente poder exponer esta funcionalidad que posteriormente la reutilizaremos, ¿sí? O estas funciones las invocaremos, perdón, directamente desde nuestra aplicación en donde se está ejecutando. Esto es importante, este API homogéneo lo que nos permite es justamente poder ofrecer un API común para los diferentes clientes. Es decir, si tienes un cliente web a través de JavaScript o un cliente nativo, ¿sí? Para Android o iOS, nosotros ofrecemos un SDK específico de tal manera que estas Stitch Functions de las que hablamos hace unos minutos justamente nos van a proveer este mecanismo transparente para poder reutilizarlo independientemente del cliente que nosotros queramos construir o utilizar nuestra funcionalidad. Este API homogéneo como también se menciona aquí nos permite conservar los accesos si ustedes dentro de su aplicación web hacen uso digamos de acceso a drivers o de manera directa al drivers digamos que ya existen de MongoDB esto también se va a conservar se va a preservar o a otros conectores que existan directamente con la plataforma. Un elemento importante pues tiene que ver estos datos de aplicaciones existentes ¿no? No solamente Stitch te va a permitir exponer de forma seguro los datos seleccionados para que otras aplicaciones los consuman sino si esto es importante también te va a permitir que estas nuevas aplicaciones puedan modificar o alterar los datos en esta misma base de datos ¿sí? Existe digamos esta posibilidad de tal manera que tú puedas o solo limitar de lectura o incluso también poder dar permisos de lectura y escritura. ¿Dónde utilizarlo? Pues utilizarlo en términos generales donde sea apropiado ¿sí? Ya sea que tú quieras tener una aplicación donde de manera directa trabajes con los datos a través de estas operaciones CRUD que tenemos disponibles en MongoDB pues a través de Stitch lo vas a poder hacer un acceso directo a la base de datos y exponer digamos tú también esta funcionalidad como si fuera una especie de servicios REST que tú quisieras exponer hacia otras aplicaciones. Por otro lado si tú lo que necesitas como parte de tu aplicación es tener un SDK que de forma homogénea lo puedas reutilizar ¿sí? En diferentes clientes sean móviles de iOS o Android o una aplicación web digamos donde haces uso de JavaScript pues también es un lugar es una oportunidad donde lo podrías utilizar. y finalmente si como parte de tu aplicación efectivamente necesitas integrar servicios de terceros y necesitas de alguna manera poder construir estos pipelines y poderlos reutilizar entre los diferentes clientes que tienes pues entonces de manera directa se vuelve un entorno adecuado para poder hacer uso de las capacidades de Stitch. En términos generales si nosotros pensamos ¿cómo es este flujo de interacción o este flujo de mensajes de interacción que existe entre Stitch y tus aplicaciones? Bueno, aquí de manera visual lo que podemos ver es lo siguiente ¿sí? El flujo de las peticiones empieza digamos pues desde la aplicación donde hace una petición Stitch Stitch recibe esta petición y va justamente a aplicar estas reglas de acceso para efectivamente tú puedas posteriormente orquestar ¿sí? la operación entre los servicios y la base de datos ¿sí? Y finalmente como Stitch funge ¿sí? al final como un agregador de resultados pues es el que se va a encargar de juntar estos resultados ¿sí? y posteriormente enviarlos ¿sí? de manera conjunta ¿sí? como respuesta a la aplicación o al cliente ¿sí? Aquí voy a hacer una pausa voy a ver si tenemos algunas preguntas o dudas que hayan puesto aquí un segundo ok bueno algo que no comenté al principio hay una sección dentro del entorno ¿sí? de la interfaz donde ustedes pueden hacer preguntas directas sobre lo que estamos platicando de tal manera que a través de ello podamos revisar o tener claridad sobre cuáles son las dudas que ustedes tienen o cuáles son las preguntas y de qué manera nosotros podemos resolver estas dudas a través de Stitch o posteriormente en el workshop que nosotros vamos a dar en el data de ello bueno continuando Alejandro tenemos una pregunta de Guido Durán que dice que lo puse en el chat entonces si quieren preguntas para las que siguen las pueden poner en la sección de preguntas y respuestas es un botón que tiene una Q y como varias ventanitas para que sea más fácil seguir las preguntas pero Guido pregunta ¿puede considerarse MongoDB un gestor de colección o base de datos? Ok aquí vamos a hacer una distinción MongoDB en términos prácticos puede representar varias cosas puede representar por un lado el nombre de la compañía por otro lado los productos si hablamos de la base de datos en particular justamente MongoDB como base de datos pues si es un gestor de base de datos pero dentro de ella los elementos principales que nosotros gestionamos son colecciones que sería digamos el equivalente a una tabla en el mundo relacional y dentro de las colecciones nosotros no tenemos o almacenamos registros sino lo que almacenamos son documentos que es justamente un digamos en formato JSON un formato binario digamos de JSON es lo que almacenamos dentro de la base de datos entonces en términos generales MongoDB digamos lo podríamos considerar en tres rubros en este contexto por un lado la base de datos por otro lado Stitch que es parte de esta funcionalidad nueva que se está añadiendo y una visión un poco más extensa pues es la compañía y los servicios que nosotros ofrecemos no sé si con esto aclaro tu duda puntual perfecto entonces vamos a continuar y ahorita regresamos a algunas preguntas que surjan además de estos ¿cuáles son los beneficios que nosotros hemos observado y que por otro lado nuestros clientes también nos confirman alrededor del uso de Stitch pues por un lado podemos hablar de los beneficios en términos de reducción de Time to Market esta reducción de Time to Market se ofrece digamos a través de la capacidad de tener funciones como servicio es decir este tema de las funciones como servicio es parte de la filosofía serverless de tal manera que esta funcionalidad que nosotros tenemos pueda crecer dinámicamente bajo demanda sin que tú le proveas una una infraestructura específica MongoDB va obviamente a revisar cuál es la demanda que existe de este servicio y entonces si esa demanda crece de manera automática MongoDB también va a crecer la infraestructura para poder soportar la carga que tú estás teniendo ya hemos hablado de las integraciones de servicio también ya hemos hablado justamente de esta plataforma Cross que me permite reutilizar estos servicios entre diferentes clientes y obviamente poder este reutilizar estas esta funcionalidad sin necesidad de hacer una reingeniería inversa digamos de las aplicaciones existentes otro beneficio que ofrece MongoDB Stage pues tiene que ver con la reducción en particular de los costos separativos dado que es un enfoque serverless justamente lo que estás utilizando es minimizando los recursos que tú vas a utilizar desde el punto de vista digamos de costos pues se genera o se ofrece MongoDB Stage como un servicio pay as you go y de tal manera que vas a ir pagando conforme vayas consumiendo estos recursos la capacidad si vas a vas a poder crecer bajo demanda de manera automática y obviamente un entorno también seguro por default de tal manera que todos estos mecanismos de seguridad pues te permitan reducir digamos los tiempos y los costos operativos al respecto otro beneficio importante tiene que ver la reducción del esfuerzo de desarrollo en este sentido lo que justamente lo que habíamos comentado es todas estas integraciones backend pues tú las puedes tener ya interconstruidas de alguna forma con los servicios que ya ofrece de manera default con estas integraciones default que tiene Stitch adicionalmente esta capacidad de poder tener alta disponibilidad y escalabilidad también es un mecanismo que ya lo tiene integrado Stitch no solamente a nivel de la aplicación sino con Atlas a nivel de la base de datos la capacidad de orquestar los datos entre los diferentes servicios y finalmente la capacidad de poder correr tu código de manera serverless utilizando toda esta infraestructura que estos mecanismos de los que hemos hablado y mencionado finalmente los beneficios un beneficio fundamental en cualquier entorno en la nube pues tiene que ver con el acceso seguro a mis datos sí existe una serie de reglas o de regulaciones o incluso de políticas que nosotros tenemos que cumplir en torno a la privacidad de la información en torno al acceso seguro en torno a la flexibilidad para los mecanismos de autorización este o autenticación de nuestros clientes hacia nuestras aplicaciones y todo esto es lo que nos ofrece en su conjunto como beneficios Mongo de Vistich para terminar casi ya punto de terminar vamos a entrar al tema de los casos de uso este tema es importante porque nos va a dar un mayor contexto en donde podríamos utilizar Stitch dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros proyectos que actualmente estamos considerando o estamos planeando o que estamos incluso considerando emigrar de plataforma uno un escenario que es casi natural después de todo lo que hablamos es justamente utilizar a Mongo de Vistich como tu backend para las aplicaciones móviles o web esto nos va a permitir justamente desarrollar el trabajo de backend en un solo lugar y poderlo exponer de manera directa a través de estos mecanismos en un entorno seguro y con el mecanismo de JSON que es un formato común digamos entre las diferentes aplicaciones los APIs que existen los APIs REST en particular que se exponen que se generan y el mismo mecanismo también lo utiliza Stitch y obviamente MongoDB otro escenario pues tiene que ver con estos casos de uso alrededor del Internet of Things justamente en este contexto MongoDB Stitch puede fungir como esta capa intermedia entre el backend de la base de datos y los servicios y los dispositivos con los cuales estamos comunicando ya sea para poder recibir información que están emitiendo estos dispositivos o incluso empujar notificaciones o peticiones hacia estos para que reaccionen de acuerdo al contexto o al entorno de lo que de la funcionalidad que nosotros tenemos descrito dentro de Stitch podemos comunicarnos a través de los diferentes hubs de IoT que pueden existir o que existan o de manera directa a través de peticiones HTTP mediante el mecanismo de estas Stitch Functions que hablamos y de igual manera JSON sigue siendo el formato común para poder interactuar e integrar este tipo de servicios Otro caso de uso que también cada vez es más solicitado en términos del consumo de los datos pues es justamente poder tener en un solo lugar la información que tú necesitas y proveerla y proveer de una forma segura el acceso a tus datos por un lado pero también poderlos exponer a tus diferentes consumidores de la información ¿sí? Esto quiere decir que la información de tus datos operativos la puedes exponer para tus clientes de manera directa o para otro integrarme con servicios potencialmente de terceros con los que yo necesito quizás compartir información ya sea por mecanismos regulatorios o por porque son mis proveedores de ciertos servicios de información un escenario adicional pues es justamente esta capacidad de habilitar microservicios ¿no? Es indudable que esta arquitectura ¿sí? es una arquitectura que no solamente está de moda sino que ha demostrado ¿sí? que es un mecanismo donde nosotros de manera ágil vamos a poder tener posibilidad de poder escalar justamente estas capacidades que nosotros requerimos en términos de no solo de infraestructura sino de funcionalidad o soportar digamos una mayor demanda de parte de nuestros clientes o proveedores ¿sí? En ese escenario Stitch lo que te va a ofrecer es mediante estas Stitch Functions vas a poder orquestar los datos que pasan ¿sí? entre los diferentes microservicios a través de los pipelines que habíamos comentado también hace un momento la capacidad incluso de poder utilizar la misma base de datos para múltiples microservicios en caso de que en ese escenario particular se requiera ¿sí? Por otro lado justamente vuelvo a insistir Stitch dado que detecta ¿sí? el uso de tus funciones va a poder va a poder escalar automáticamente a medida ¿sí? que se va requiriendo ¿sí? Y finalmente obviamente entre todos estos una vez más un formato común que es natural con el que trabaja MongoDB es el formato JSON con el cual podemos interactuar ¿sí? En términos generales ¿sí? Estos serían algunos de los casos de uso donde nosotros podemos utilizar MongoDB y con la cual podemos MongoDB Stitch y con la cual podríamos comenzar a explorar o explotar estos escenarios como siguientes pasos ¿qué es lo que podemos describir? ¿sí? Como primero escenario que creo que es relevante es que MongoDB Stitch ¿sí? no solamente va a fungir como este cliente SDK que vas a poder interactuar o llamar funcionalidad hacia Stitch sino que ahora también MongoDB acaba de liberar ¿sí? ya en un beta público la MongoDB Mobile ¿sí? es justamente esta capacidad de poder tener directamente en tu aplicación móvil mantener cierta información offline y una vez que puedas vuelvas a estar online vas a poder interactuar a través de Stitch y poder tener mecanismos de sincronización ¿sí? con los datos que tienes en MongoDB Atlas este es el entorno este es el escenario digamos un poquito más completo de todo lo que nosotros podemos ofrecer ahora con MongoDB Atlas por un lado con MongoDB Stitch y ahora también con MongoDB Mobile otro siguiente paso pues obviamente es acceder al sitio de MongoDB Stitch leer el white paper leer la documentación y probarlo por ustedes mismos ¿no? inténtenlo pruébenlo y si ustedes ya quieren ver en vivo digamos cómo funciona esto pues acompáñenos en el evento del Data Day donde vamos a justamente a poder explotar y vivir digamos esta capacidad de manera directa de MongoDB Stitch ¿sí? por mi parte digamos como parte de este webinar ese sería el contexto lo que nosotros queríamos presentar y bueno a continuación vamos a dar paso a una la sesión a la sección de preguntas y respuestas ok aquí tenemos una pregunta de Javier Omar Hernández nos pregunta tengo una duda con respecto a si el mobile solo funciona en aplicaciones nativas sí o sea lo puedes utilizar de manera aislada ¿sí? por un lado o puedes utilizarlo a través de mecanismos nativos como el SDK específico digamos de Android o de iOS que nosotros no sé si esta esta respuesta o quizás si tienes una duda un poquito más específica más puntual me podrías me podrías ayudar a responderla mejor por otro lado Roberto Gudiño nos pregunta MongoDB Stitch podría ayudar a las empresas de telecomunicaciones que trabajan con inmensas cantidades de datos sí en términos en términos prácticos sí justamente el escenario serverless que ofrece Stitch es un escenario donde vamos a poder soportar una gran cantidad de peticiones no solamente de escrituras sino de lecturas de información y obviamente esa capacidad que Stitch crece en términos de la funcionalidad de tu aplicación pues obviamente también de igual manera MongoDB Atlas va a poder crecer también de manera elástica de manera dinámica para poder soportar estos picos digamos en caso de que tuvieras temporales o en caso de que por demanda del éxito digamos de tu aplicación puedas ir creciendo de manera dinámica o periódica digamos sobre los recursos que tú estás teniendo ¿Cómo ayudaría a MongoDB? pregunta también Roberto Gudiño en el área de CUA ok es una pregunta interesante digamos en el área de testing o Quality Assurance justamente lo que nosotros ofrecemos es en este entorno de Stitch y de MongoDB Atlas en conjunto vamos a poder crear entornos de pruebas ¿Sí? y de CUA de tal manera que tú puedas garantizar o probar escenarios potenciales donde vas a estar corriendo tu ambiente ya funcional otros escenarios digamos que ofrece también es la capacidad de poder justamente probar escenarios donde tu aplicación pudiera tener una caída de uno de los nodos que forman tu réplica set o que forman parte de tu chart para verificar cómo es que se comporta tu aplicación y estar preparado desde el punto de vista de la funcionalidad y de la infraestructura para poder soportar esos escenarios esos son algunos de los mecanismos digamos que se ofrecen a través de Stitch y Atlas para poder apoyar en el área de CUA Rafael Sánchez ¿cómo sugieren hacer el mindset o supongo que el cambio del mindset hacia una base de datos no SQL ¿qué mejores prácticas sugieren para ir a una base de datos tradicionales en MongoDB? bueno este es todo un tema aquí no vamos a poder responder digamos un cambio pero un cambio fundamental digamos que es como parte del podemos decirlo como de una especie de mantra que se tiene desde el punto de vista del modelado de la base de datos con MongoDB pues tiene que ver con el patrón de acceso a los datos es el que de alguna manera nos guía en el modelo de datos que nosotros vamos a tener en la información es decir en lugar de fomentar el uso de joins ¿sí? constantes lo que nosotros fomentamos es justamente lo que se conoce como la denormalización en donde en un solo documento vas a tener la información que más frecuentemente accesas de manera uniforme de tal manera que eso evite estar dispersando tu petición en más de una de una colección no no tiene que ver por aquí por aquí pregunta Guido si tiene que ver con la película Disney el nombre no 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 tiene que ver de hecho es una palabra es una palabra de en inglés que significa coser o costura y básicamente lo que Stitch hace es justamente unir digamos estos servicios que tenemos dispersos en una aplicación y digamos a forma de Lego lo que vamos a hacer es potencialmente todos estos servicios van a poder ser reutilizados en múltiples aplicaciones ese es el sentido del nombre José Juan Domínguez ¿cuál es el tamaño promedio de espacio en disco? bueno dado que es un es un servicio gestionado y administrado tú vas a poder tener pues la la posibilidad de poder de tener diferentes tipos de máquinas diferentes volúmenes de información podríamos empezar quizás de hecho MongoDB Atlas tiene una una capa este de libre de acceso donde tú puedes registrar y probar donde soporta hasta un máximo de 500 megas en la en la capa libre ya después entras en un escenario ya de 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 costo de pago en donde tú puedes tener diferentes tipos de diferentes tipos de máquinas y diferente tipo de storage asociado a cada uno de ellos podemos podemos pensar de algunos cuantos cientos de megas hasta potencialmente cientos de teras de que podrías tener ok bueno aquí hay algunas preguntas que para poder responderla definitivamente necesito pues más información en términos de recomendaciones alrededor de los mínimos para RAM y hardware este disco duro etcétera lo que sí les puedo compartir es y aquí para eso me voy a quizás me voy a les voy a mostrar parte de la documentación de MongoDB de manera directa donde ustedes puedan observar parte de esta información hay un hay una serie hay un un sitio que se llama docs.mongodb.com es donde nosotros tenemos toda la documentación en línea de nuestros de nuestros diferentes productos déjenme compartir esta parte de la pantalla entonces lo que nosotros tenemos aquí es en términos generales este es el sitio docs.mongodb.com y aquí hay una serie de ligas alrededor de MongoDB server la base de datos MongoDB stitch que es el tema que hablamos los diferentes drivers y temas como atlas y algunas otras herramientas como el BI Connector charts compas son como como plataforma digamos MongoDB cada vez ha añadido más componentes y los hace más robustos en el término de la de la base de datos existe digamos en esta sección dos dos checklicks que son importantes que se los recomiendo para el área de desarrollo y para el área de operaciones además de las notas productivas alrededor del producto pero estos dos creo que son puntos importantes donde ustedes podrían comenzar a explorar esta información ok puede interactuar MongoDB con otras bases de datos como Oracle que ya tienes instaladas si puede interactuar el mecanismo pues obviamente el mecanismo es diferente no es que MongoDB de manera directa se conecta o tenga un componente que se conecte de manera directa a la base de datos típicamente ahí nosotros utilizamos mecanismos de terceros ya sea un ETL que tengas en la organización la cual nos vamos a utilizar o a través de mecanismos tipos de mensajería digamos donde mecanismos de CDC nos podamos compartir información entre entre las dos los dos entornos digamos cómo se comporta MongoDB esta es una pregunta interesante Rafael Sánchez pregunta cómo se comporta MongoDB en ambientes transaccionales MongoDB desde desde hace varios años si soporta lo que se conoce en el concepto de transacción como operaciones ACID es decir atómica es consistente es aislada y es este es durable entonces en ese sentido todas estas capacidades existían ya desde MongoDB desde la versión 3 en capacidades de documento ¿sale? es decir en un documento puedo tener diferentes campos y a todos ellos actualizarlos en un mismo instante a través de estas capacidades en muchos escenarios estamos hablando del más del 90% de los escenarios transaccionales que nosotros hemos interactuado con diferentes clientes eso es suficiente sin embargo si había un área de oportunidad importante en el sentido de poder soportar operaciones ACID entre más de un documento o más de una colección bueno actualmente eso ya es una realidad en la versión 4.0 a partir de la versión 4.0 MongoDB ya soporta transacciones en el sentido de soportar transacciones ACID entre múltiples documentos en la misma colección o en diferentes colecciones ok por aquí también pregunta Javier Hernández tenemos una aplicación híbrida creada con un framework basado en Córdoba se podría implementar MongoDB Mobile en este momento no te no te podría confirmar mis sospechas que sí no tengo yo experiencia en este framework donde te podría confirmar o que yo sepa de donde sí se ha podido implementar utilizando MongoDB Mobile necesito necesitaría revisar ese tema con detalle mi sospecha es que sí lo podrías hacer ok por aquí comentan documentación en castellano desafortunadamente la documentación existente en este momento solo es en inglés es algo en lo que se está trabajando para poder tener también la documentación disponible en español y en otros idiomas pero de manera digamos actual de manera directa ahorita solamente lo tenemos en inglés bueno creo que creo que ya son todas las preguntas que yo veo por aquí si tienen alguna otra pregunta o duda ahora es el momento aparte la documentación hay tutoriales es una muy buena pregunta y se me olvidó mencionarla pero adicionalmente MongoDB tiene esta universidad en línea que se llama MongoDB University ¿sí? en donde justamente existen una serie de tutoriales o cursos que ustedes pueden tener en línea para poder interactuar con todas las capacidades de MongoDB en particular y algunas otras de Stitch en el caso de Stitch lo que nosotros tenemos aquí también en Stitch es una serie de tutoriales donde justamente ustedes van a poder ver toda esta funcionalidad disponible aquí vienen algunos mecanismos ya más específicos que se utilizan para poder crear todos estos servicios estas funciones etc y aquí está en liga los tutoriales y aquí ofrece una serie de tutoriales de Stitch que también de igual manera algunos de estos los haremos en vivo otras digamos como parte del workshop que daremos en el evento de Data Day bueno aquí hay una pregunta que no había no había respondido comenta Guido Durán pensé que el manejador gestor de la base de datos MongoDB interstice la interfase visual no como observas justamente lo que creo que lo que refleja de manera puntual este este escenario donde podemos ver los tres elementos conviviendo pues es justamente este diagrama que les mostré casi al final donde estamos viendo la interacción y el rol que juega cada uno de ellos Stitch no es un componente visual de hecho es un componente más bien como un backend donde tú desarrollas y construyes funcionalidad y posteriormente la vas a exponer como un servicio que va a ser consumido por una aplicación web o una aplicación móvil digamos en estricto sentido este sería una arquitectura un poco más completa en términos de los elementos que conviven o coexisten entre Atlas Stitch y los diferentes elementos incluso la versión de MongoDB Mobile Ok ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok aquí nos preguntan algo importante que también no había mencionado MongoDB tiene un evento anual que se llama MongoDB Stitch perdón MongoDB World este este déjenme compartir mi pantalla un segundo este evento MongoDB World se genera una vez al año y este este año será en Nueva York en la fecha si mal no recuerdo es en junio de este junio 17 al 19 en Nueva York de hecho es un buen momento también porque no solamente para los sponsors sino incluso también para la gente que quiera ir asistir al evento o incluso presentar en el evento algún caso de éxito de ustedes en particular que tengan que hayan construido que hayan desarrollado que quieran compartir con la comunidad es un buen momento entonces ese sería en junio 17 al 19 en Nueva York el momento de B4 en Nueva York Gracias.